Estos cuatro personajes, todos son de luz. También tienes teléfonitos, ¿no? Sí, estos te salen en 24, pero te vienen lo que son dos, tanto de niño y de niña. Estas te salen en 5.50, este es de chilampina. Está bien refado para que chequen todas las muñequitas que trae, vean nada más. Y ahora sí que también es de metal, está muy bonita. ¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Estamos una vez más aquí en esto que es Juguetería Bruno. Ustedes ya conocen este proveedor bandita, el día de hoy les vamos a hacer la actualización. De verdad, ustedes saben que ellos manejan, bueno, precios súper bajos para que, bueno, surtan esos negocios banda, o pues darme, ¿no? para este día del niño. Ya saben, ellos están ubicados en esto que es el mercado de San Ciprián. Bien, la nave naranja bandita en el pasillo número 3. Ahorita les voy a enseñar cómo pueden entrar, cómo pueden llegar. Aquí ellos los pueden atender en un horario de lunes a domingo, literal de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Igual aquí va a estar el numerito, el contacto, el WhatsApp para que les manden un mensajito. Claro que les hacen envíos con un mínimo de mil pesitos banda. Bueno, ya saben que si este tipo de contenido les gusta, les ayudo, les agrada, regalanos un buen like, suscríbanse y por supuesto activen la campanita. Vamos a comenzar. ¿Saben? Este espacio es como el centro o donde se juntan todas las naves. Vean, está la virgencita aquí. Y, bueno, en realidad, este es, les repito, el centro. Están todas las naves por aquí. Ahorita vamos a ir a la nave naranja. E igual les voy a estar dando, dejando un videíto por ahí de cómo pueden llegar desde el metro, que es Candelaria de la línea 4, hasta aquí el mercado de San Ciprián. Pero bueno, vamos a ir aquí a Juvetería Bruno. Les repito, se van a meter por la nave naranja y, bueno, son el tercer pasillo. Ahorita hay unos locales, pues, cerrados, porque es un poco temprano, mejor dicho. Y vean, vamos a ir por aquí. Y van a llegar hasta estas escaleras y por aquí se van a bajar, bandita. ¡Hola! Y vean, es en este espacio. Ahorita vamos a dejar que salgan para que ustedes también puedan ir. Y vean, aquí es Juvetería Bruno, bandita. Les repito, le están manejando envíos con un mínimo de mil pesitos. Y, bueno, vamos a comenzar con la actualización del día de hoy. Y, bueno, banda, aquí estamos con Susana. Ya también la conocen. Nos ha ayudado en otros videos, ¿no, Susana? Claro que sí. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues, hoy, ahorita lo que tengo también son unas cosas de agua. Y, este, como estas que te salen en 55. Son grandes o también tengo de dinosaurios. A ver, a ver. Se acabó la de dinosaurio, banda. Es la más cotizada ahorita. Es cierto, por ahí están. Esos modelos también chidos, ¿eh? Miren, son de las pistolas grandes. Cualquiera de las dos que salen en 55. Ajá. O también tengo más chicas, que son estas que salen en 30 pesos. Ok. Bueno, hay para varios, pues, presupuestos, ¿no? Ajá, y también hay diferentes tamaños. También tengo balitas de luz, que son estas. Tienen con tres diferentes tiempos, de las lucesitas. Y también tengo lo que es de espada de tiburón. A 16 pesos. Iguales de luz. Ok, chequen. Ya saben, son como las cosas de la feria y todo ese show. Sí, también tengo lo que es la espada expandible. Y estos son los nuevos popis de personajes. Que de este te vienen lo que son cuatro personajes. Están bien rifados, ¿eh? Ahorita van a ver toda la variedad que tiene. Está muy chida. Tengo esto, lo que son estos cuatro personajes. Ajá. Son todos, son de luz. Todos son de luz. Y también tengo los que son de Mimi. Igual son de luz. Ok. Y son los que les tiran los tisitos. Tengo de Mimi, de Halo Kitty, con una patita. Ok, ¿de Easy? ¿Va a ser de Easy? Sí. Y de Sonic. Ah, bien. Entonces, el Sonic solo viene en rojo. En rojo y en azul. Ok. Ahí viene de amarillo. Es que vienen diferentes colores. Bueno, pero si hay amarillo. Sí, mire. Para quien me ocupe, chequen. Son los tres colores. Ah, no, están bien rifados, ¿eh? La verdad. ¿Y esos en qué precio andan? Esos están en $25, cualquiera de los modelos. Porque el modelo que te gusta está en $25. Perfecto. Pues la verdad es que están muy rifados, ¿eh? Creo que de la espadita no dijimos precio. ¿Y en cuánto quedó? Esta te queda en $13. $13, perfecto. Sí. Y ahora ahí también tengo lo que... Este, son... Pescas de figura. Esta te sale en $25. Son de diferentes figuritas de cocodrilo, elefante y ranita. También tengo. Ok. La no están de $25. Están un poco grandes, ¿eh? No están tan pequeños. Porque por acá tienes otros más pequeñitos, ¿no? Esta es la... Se puede decir que esta es la más económica. Esta te sale en $16. Ok. Esta es la... Bueno, la conocen más por pesca cuadrada. También tengo lo que es el trompo de luz. Este te sale en $16. ¡Órale! Ahora sí que... También está muy bonito. Este te prende también muy bonito. Estas son pistolas de bola. Esa te sale en $15. Pesos. Pistolas de agua más chicas. Estas te salen en $16. Ok. De $16. ¿Y esas de acá son más pequeñas aún? Son más chicas. Estas te salen en $12. Ok. ¿Y $12? ¿Y $12? O esta... Bueno, esta nos le decimos que es bonita. Porque la verdad es muy llamativa. Y esta te sale en $15. ¡Órale! Está bien porque también ya sale como de... Pues el modelo habitual de la pistola de agua, ¿no? Y ya tengo lo que es la moto de fricción. Esta te sale en $16. Ok. Tengo lo que es el anillo de luz. Que te sale en $8. Todos los anillitos te prenden. Están bien padres porque... Bueno, al menos banda, yo he visto que los meten hasta en los floreros para 15 años. Para que tengan este en lucecitas, todo eso. También tengo aquí lo que son los boogie boogies. Estos te salen en $22. Esos también te vienen en diferentes colores. Mira allí... Toda la variedad, ¿eh? Sí, así que hay diferentes también modelos. Perfecto. Tengo lo que es la casita armable. Esta te sale en $15. Puedes armar todo lo que se va aquí enfrente, en etiqueta. Y ya si juntas más de una casita, pues ya lo puedes hacer más grande. Ok. Aquí te viene lo de dos. A mí tengo lo que es la burbuja de unicornio. Esta te sale en $20 pesos. También son tres colores. La tengo en amarilla, rosa y azul. Y en dos. La manita, ¿no? La clásica manita. La manita pegajosa. Esta la tengo en $24. Es de la grande. También tengo chica que está en $22. Y lagartija. Que está igual de en $22 pesos. Ok. Es el paquetito de $22. El paquetito con cuatro. ¿Cuántos trae el paquetito? Ah, ok. Cuatro piezas. Tienen lo que son cuatro diferentes colores. Perfecto. Y ahí también tengo lo que es la acuarela de bote. Esta la tengo en $6 pesos. Y la de plumen igual. Cualquiera de las dos las tengo en $6 pesos. Vean, cualquiera que les guste. La rifada, ¿eh? Bueno, estamos a lo mejor nos practican, ¿no? No hay como que necesitan agua fuerza. Si el otro, pues sí. Y este sí. De hecho, pues ya viene preparada de todo. Y nada más para que los niños metan el pinza. Ah, ok. También tengo lo que es el pizarrón blanco. Esta te sale en $5.50. Ay, pues cada pieza. ¿Cómo crees? Lo que viene así y lo que viene las tablas y la abecedaria. Perfecto. Sí, igual está para que los aprendan, ¿no? Y de una vez los dibuja ahí. Sí. Oye, por aquí veo que tienes estos abendidos. Los abendidos. Este te sale en $15 pesos. ¿Cómo crees? Sí, ahora sí que también te traen lo que son sus accesorios. Sí, a veces también es de Capitán América. Sí, este te sale en $15 pesos. Bien, entonces, ¿eh? Solo los cinco abendidos que más suelen poner. Tengo este o con este. Sí, el... Vaya, son diferentes los que traen. Sí, también tengo. Pero están repados, ¿eh? Tengo colecciones. Esta te sale en $16. Cada una y el hacer igual. Este está en $12 pesos. Ahora sí que es el más tradicional, el hacer. Ok, miren, aparte de traer su... Pues el llaverito, trae su cajita y toda la onda, ¿eh? Ya vienen en caja en individual, vienen. Claro. También tengo lo que es el PSP. Este te sale en $14 pesos, el de agua. Ahora sí que también es muy tradicional. Este es de agua. Tengo uña de $8 pesos con decoración y todo. Excelente, vean. Súper económico. Y también tienes telefonitos, ¿no? Sí, estos te salen en $24, pero te vienen lo que son dos. Tanto de niño y de niña. Ahora sí que puede ser que cada uno te sale a $12 pesos. Es como el de algo bonero, ¿no? Ajá, exacto. O tengo este, bueno, nosotros le decimos el celular de ojito, ya que necesita lo que son dos pilas para que prenda y le prende lo que es esta partecita, suena y es de luz. Claro. También tengo lo que es maquillaje para niñas, este, desde el más chiquito hasta el que viene en el estuche, como este que te viene, te viene costando en $6 pesos. Este te sale en $6 pesos. Tengo este en $8. Ajá. Tengo este en $8 y tengo este en $12. Ok, la misma figura sale un poquito más grande, ¿no? Más grande a $11. O el de su chiquito te sale en $15. Bien, entonces. A ver si yo trae hasta dos labiales. Dos labiales y viene más llamativo. También tengo lo que es la vara. Esta varita es de agua. Esta varita es de agua y también le vienen diferentes. Tengo de cocodrilo, pato y tiburón. A ver, están bien rifadas. Están bien llamativas. ¿Es en qué precio están? Estas las tengo en $45. Ok. Y tengo lo que son las espadas de fronche. Hasta proyector trae esa, ¿no? Sí, te prende lo que es la esfera de abajo y te prende todo de abajo. Y es de luz. Ok, vean nada más. Yo tengo también esta. Esta es lo que tiene que viene en $2, pero se hace la vara doble. Ah, como... Esta te viene este, este es $80 pesos. ¿Es como la de Star Wars o algo así? Sí, más o menos. Vean. Y también de esa. Perfecto, ¿eh? Están rifadas, la verdad. Esta está padre también el diseño. Es como de una sirenita. Sí, ya, aquí tiene las partes y las juntan y ya queda muy caro. Va, que va. Y tienes otras un poco más económicas también, ¿no? Sí, tengo como la katana. La katana la tengo en $30 pesos. Igual, tamás se desfunda y todo. ¿Esa también prende y toda la onda? Sí. Ah, órale, vean. La desfunda. Trae como su estuchito y toda la cuestión, ¿eh? Sí, este te sale en $30 pesos. La tengo en negra o en blanca. Ok. También tengo lo que es la vara de cocodrilo, que también es la espada de cocodrilo, que es más grande. Esta te sale en $45 pesos. O la de dinosaurio. Bien, esa también está súper rifada. Que la tengo en $55 pesos. Esa se lo tiene. Mira. Bueno, está bien genial, amigos, ¿eh? Sinceramente. Sí, también. ¿Saben qué? Los dinosaurios andan súper de moda y, pues, se vende bastante, ¿no, Susana? Sí, la verdad, sí, ahorita sí. También tengo estas. Es igual que la de sirena. Ok. Pero ya igual, también de color. Perfecto. Pero ese está a lo mejor como para niños y, pues, ya saben, la de sirena. Y la otra es para niños. De ese también vienen colores, negro, dorado con blanco y aceite con blanco. Oye, la barita que es más tradicional también en las ferias. Esta te sale a $144 el paquete. Ok. Y a $12 pesos cada una. Y vienen con $12. Exacto. Ay, también está muy buen precio, ¿eh? Y también vienen de diferentes colores. Excelente. Esta, amigos, fue así. La al doble la andan dando, ¿eh? Donde la compren. Está muy bien. Sí, la dan al doble. O tengo los cetros, tanto de dinosaurio como de princesa. Y cualquiera de los dos te salen $60. Ok, bien. Obviamente hay más colores, hay más modelitos, diseños y toda la cuestión, ¿eh? Sí, ahora sí quiero que les guste. Muy bien. Oye, por aquí veo estas pistolitas. Estas te salen en $5.50. Esta es de chilampina. Y esta también te sale en $5.50, pero es de dardo. También tengo estas que son de balín. Y igual también tengo otro tipo de dardo. Ok, ¿el de goma? Y esta cualquiera de las dos te sale igual. Esta te sale en $6 pesos. O sea, la de dardo o la de balín. Ok. También tengo cositas de cuerda, como el pollito. Tengo el robot, también que es de cuerda. Y el dinosaurio. El dinosaurio lo tengo en $12. El robot lo tengo en $10. Y el pollito lo tengo en $8 pesos. Ok, ya. También tengo lo que es la burbuja de 8 aros. Bueno, así se llama. 8 aros. Y esta te sale en $11 pesos. Órale, esta bonita es súper económica. Sí, también hay de diferentes colores. Y hay dos figuras diferentes. Tres. También esta la tengo en $8 pesos, que es el foamy moldeable. ¿Cómo crees que $8 pesos? $8 pesos y igual que sale por paquetito, $96. Ok. También tengo el Lego. Este también es muy vendible. Este te sale en $72. Este es de Superman. Ok. También te vienen lo que son diferentes modelitos de Superman aquí. ¿Cuántos Legos trae? Trae 12. Ok. Bien, entonces. También hay binoculares. Tengo binocular grande de color. Este te sale en $8 pesos y el chiquito te sale en $5. Y ya lo que tiene aquel chiquito es hasta que está ahí tu brújula. Órale. Porque no se pierdan. ¿Verdad? De nada. Que me digan, ay, no salió de nada. También tengo espada cromada. Esta te sale en $16. Con $3. Ok. También está bien porque vienen colores variados. Y tienes el arco también, ¿no? Ajá. El arco también lo tengo suelto o también lo trabajo por paquete. Este lo tengo en $4.50 así por pieza. Y por paquete lo tengo en $80 y $65 el chico. Ok. Me parece bastante bien. Tienes también el juego de la raqueta. Este te viene con la pelota, el gallito y lo de dos raquetas. O sea, te sale en $8 pesos. ¿Cómo crees? Tengo también de diferentes colores. ¿Ocho pesos nada más? ¿Ocho pesos? Están baratos, muy baratos. Sí. Muy económico en sí. Y también tengo lo que son perritos. Esos caminan y ladran. Ok. No comen, ¿verdad? No. ¿Ese de cómo está? No, ese te sale en $50. Ok. Y ya también tengo lo que es la burbuja de tres piezas de patito. Esa te sale en $15 pesos. Vean, súper, súper coqueto, sinceramente. Porque estas hasta las pueden vender a lo mejor por pieza. Sueltas, ajá. Sueltas también. Y está genial. ¿Tienes el cubo ruby? El tradicional cubo ruby. Este te sale en $6 pesos. ¡Órale! Tengo este. Ya cositas chillonas como es puerquito, dinosaurios y perritos. Esto los tengo en $30 y este en $25. ¡Órale! Excelente. Cualquiera de estos están en $30. Ok. Tengo como estos avioncitos que te salen en $50. Son de fricción. Ok. Ahora son muy llamativos y eso también lo utilizan para las peritas, todo eso de las maquinitas. ¿Cuántos trae? Como $20, ¿no? Este trae $20 piezas. Vean, ahí todos vienen como que de colorcitos diferentes. Sí, todos vienen en diferentes colores todos. Mira, casi no te suelen repetir los colores. Perfecto. En este también tengo lo que es la pelota loca. Esa te sale en $125. Ok. Con $100. Así que está esta. Y la más grande te sale en $250. También con $100. Con $100. Con $100. Con $100. Con $100. Rejado. ¿Sí? Y también tengo lo que es el Fumi de tira. Que tengo lo de tres tamaños diferentes. Ok, a ver. Y tengo este que te sale en $20. Tengo este que te sale en $18. Y este en $16. Ok, vean. Tengo tres tamaños diferentes. Ya va, ustedes pues que... Pues sí, que les convenga más vender, amigos, ¿no? Eso. También tengo lo que son el abaco. Eso te sale a $25. Ajá. Es de grande. También tengo de diferentes colores. Tengo anaranjado, amarillo, verde, rosa y azul. Son cinco colores diferentes de abaco. Tengo pelota armable. Ok. Que sale a $36.2 en esa pelota. O tengo cubo. ¿También al mismo precio? Igual, cualquiera de los dos está en $36. ¿Va, qué va? Tengo plumoncitos de patón. Este patetito te sale en $60.3. Ok. Y también tengo este. Cada patetito de los dos trae 12. 12. 12 plumones. El glitter, algo así. Ajá. Esa te sale en $6 pesos cada uno. Vean, esto ya saben. Es para hacer un montón de figuritas. Sí. Que por la chamaca se divierta. Esos de aquí son... Este... Este... Estos son, pues, narices de payaso. Esas te salen $84 y son de luz. Ok. Tengo lo que son colores. Bueno, los colores, así el paquete está en $120.2. O tengo el chiquito que te sale a $42.12. ¡Órale! Igual. Ahora sí que ya se vienen las plumas. Esta te sale a $38 y te vienen como colores pastel y los colores más neves. Bien. Entonces, vean. En total son... 24. 24 piezas. Son 24 plumas. Ok. Y aquí tengo lo que es el paquetito de plumas. Esta te sale en $72 con $12. Ok. Y son las plumas que más ocupan. La negra, la roja y la azul. Con 12 paquetitos que cada uno trae 13. En realidad serían $36 plumas. Y, pues, está muy bien el precio. Sí, luego, si lo venden también por pieza, pues, también le ganan más. Claro que sí. Tengo la gomita que te sale en $5 pesos. De lado. Ajá. La... El... Este plumón está en $15. Pero son de los plumones que puedes pintar las playeras y a lavarse. Ah, ok. Lavables, literal. Sí. También tengo lo que son estos plumones. Estos te salen en $16. Ajá. Se hablan, este... Azul o rosa. Excelente. Y también tengo la libretita mágica. Es de la grande. Esta te sale en $12 pesos. Ya saben, este es como... Esa es la libretita negra con la si... Los niños pueden dibujar. Pueden dibujar y salen muchos colores. Sí. Tienes aquí otro paquete de plumas más pequeñas, ¿no? Sí. Esta te sale en $16. Ajá. Con 8 plumitas. Vale. Me gustan. ¿Me gustan las carteritas que están ahí? ¿Qué onda? Este es de princesas. Esta te sale en $72. Es de la printita Sofía. En $72 con $12. O también tengo plumones más chiquitos. Con $24. Esta te sale en $18 cada bolsita. Están bien coquetitos porque son bien portátiles, ¿no? Sí, la verdad. Se acomodan en cualquier lugar. Ok. También tengo este en $35 con $18 colores. Con este plumones, perdón. Ah, ¿verdad? Igual también te viene. Está muy chido, ¿eh? Está muy bien. Y para ahí el estuchito. Ya, para que no se les malgrate ni se les pierda. También tengo los indelebles. Este te sale en $20 pesos. Ok. Los tipo charting, ¿no? Sí. También tengo lo que es la manzanita de tipo Playdoll. La plastilina. Ah, ok. Esta te sale en $7 pesos cada una. Orale, también muy buen precio. Y este lo que tiene que son tres colores. Es azul, rosa y verde. Tengo el espejito. Que te sale en $5 pesos. Es de doble aumento. Orale. Tiene uno normal, el de doble aumento. La pluma de cuatro colores. Esta te sale en $15 pesos el paquetito. Y ya también le plegan un poquito más. Igual trae el cordoncito y eso pues para los peques está muy bien, ¿no? Para que no la pierdan. La verdad, sí. Ok. Y también tengo lo que es el cubo de llavero. Este te sale en $48. Ok. Tienen 12 cubos en este paquetito. Y ya está lo que es la baraja. Esta te sale en $7 pesos. Este es más de cartón. Y esta es la plastificada. Esta te sale en $20 pesos. Bien, entonces, para que hagan sus apuestas, banda. Me pongan trocha. Y bueno, por acá tienes esta lapicera. Esta lapicera. Esta lapicera la tengo en $16 pesos. Orale. Y ahora sí que también es de metal. Está muy bonita. De puros unicornios. Y de diferentes colores también. Ok. Eso solo te llegó en modelo para niña, básicamente. Sí, para niña. Ok. Y tengo lo que es la crayola. La crayola la tengo en $48 la docena con 12 piezas. Y en $42 con $8. Ok. La docena. Y tengo también lo que son los diarios. Estos también llegaron diferentes. Estos están en $25. Ok. Vean. Hay movilitos bien curiosos. ¿Sí? Buenas. Vean nada más. Ahí está el unicornio. El astronauta. Pues a lo mejor algo más juvenil, ¿no? Sin tanto muñequito y nada. Toda esa onda. Estos te salen en $25 cualquiera. Ok. También tengo lo que es el imán. Este sea de bolita o de los largos. Cualquiera de los dos te sale en $6 pesos el par. Orale. Están súper bien, ¿eh? Sí. También tengo lo que es la marimba. Esta te sale en $16. Ok. Bueno, así que para los niños también. Sí lo juegan muy bien, la verdad. Sí. Por acá, ¿qué vamos a ver, Susana? Tengo de este lado lo que es el rompecabezas. Este te sale en $15 pesos y este lo tengo en $18. Claro, pero vean la diferencia de tamaño. O sea, es como que sí muy notable. Y bueno, Personax tienes infinidad aquí, ¿no? Sí, diferentes. También tengo lo que es este rompecabezas. Este es igual, es un poquito más grandecito. Este te sale en $95, pero te vienen lo que son 10 piezas. Y este te viene surtido. ¿Dónde está genial? También tengo lo que es el spinner. Este te sale en $10 pesos cada uno. Este es un tipo de spinner o también luego lo conoce por zumbador. Este te sale en $16. Este lo tengo en $16 pesos. También son de diferentes colores. También tengo lo que es el trompo de luz. Tengo estos tres diferentes en $280. Ok, vean este está muy cool. Tengo de balón, de emojis y el trompo así normal. O tengo este trompo de luz que te sale en $400 la caja con $12. Órale, pero este ya está más grandecito, más producido y toda la cuestión. También tengo lo que es la tablet. Esta tablet la tengo en $50 pesos. ¿Cómo crees? Sí, igual es de pizarrón, es mágico. Y ahora lo que tiene que dar es lo que es un botoncito para que puedan borrar. Ya no necesitan borrador, ya el botoncito borra todo lo que tiene en el dibujo. Ahora tengo lo que son estos slime que te salen en $120 cualquiera de los dos. Vean, ya saben ahora vienen con estas bolitas que son como de domiciel, ¿no? Sí, tengo de monstruo o de osito. ¿El precio de estos? De cualquiera de los dos están $120. Y bueno, por acá tienes más variedad de juguetes. Te acaba de llevar también algo nuevo por aquí, ¿no? Sí, de este lado me acaba de llegar lo que es este slime con chochito y squish. Este te sale en $180 la caja. Y la caja te viene sortida de diferentes superhéroes también. Y para niña me llegó este de igual está en $180. Igual te vienen los chochitos en la parte de arriba. Vean, está bien rifado porque chequen todas las muñequitas que trae. Vean nada más. Sí, ya que fuera. Literal, obviamente, pues como que las más... Llamativas. Sí, las más llamativas, las más comerciales. Y por acá tienes este otro que parece... Este frappet te sale en $192 la caja. Este te trae ya este molde es de unicornio. Este es de unicornio o tengo el de chochitos. Cualquiera de los dos te sale en $192. Órale, está súper bien el precio. Sí. Y bueno, aquí hay muchísima variedad de negocios. Ahorita van a ver. Hay pues de todos los tamaños, precios, colores, sabores, casi, casi. También tengo muchas cosas de luz, las tengo en $150, como este perrito. Esta pelotita también la tengo en $150. Ok. Tengo este unicornio en $150. Y todas son, todas son de luz. Perfecto, vean. Estas todas traen de 12 piezas, ¿no? Sí, y esa también te sale en $150. Mira, tengo desde la pelota más barata también. Ok. Y como este lo tengo en $180. Bueno, son como luchadores, ¿no? Ah, ok. Igual, esta. Este es de luz. Tengo medusitas de luz. Esta te sale en $180. Ay, nada más que esta es muy grandota. Sí, esa sí está bien grandota. Pero bueno, ¿también son de luz? Esta y esta también te salen $180. Esta medusa igual, son de luz. Excelente. Vean. Y hasta tengo la pelota más chiquita, que es, esta es igual chillona. Esta te sale en $240. Ok. Con $24. Bien, pues va, como te dices, la 10 de chereques. La 10 cada uno. Y también tengo lo que es la burbuja. La de personajes que vienen siendo como estas, te salen en $125. Ya que estas son de Batman y tengo lo que son Spider-Man completo. Ajá. O aquí ya te viene lo que es el Capitán América, Batman, Hulk y Spider-Man. Nombre de laña. Cualquiera de esas te sale en $125 y ya las demás te salen en $120. Perfecto, ¿eh? No te especifican con un personaje. Sí, claro. Igual tienes los de botecito, ¿no? Estas, las de Silbato, estas, así, este paquetito te sale en $28 y la caja te sale en $120. Ok. Te sale $5 por caja. Y también como las otras burbujas, tengo lo que son, así como las de patito de tres pisas, la tengo por caja. Ah, bien, todos. Y todos son lo que son de este, seis diferentes modelos. Vean, están bien rifaditos. Estos son como ositos. Tengo conejos. Tengo lo que son las sirenitas, igual en tres colores. Tengo estos ositos así en blanco y negro. Ajá. Y, bueno, estas sí les llama muchísimo la atención, que es la de este dinosaurio. Los dinos, vean, también hay colores, azul, verde, roja. Y también las cajitas, este, el llevar, así que al llevarse la cajita te la puedo combinar de todos los modelos que yo tengo. Ok, ¿sube el precio o sigue más? No, se quedaría así en $120. Órale, está genial, ¿eh? Sí, también, de hecho, esta se la puedo dar surtida de los modelos que yo tengo a la mano, son los modelos que yo le puedo surtir su burbu. Bien, entonces. También tengo la grandota, esta te sale en $240 con $24. Igual también te la puedo dar surtida. Ok, o, pues sí, ya si se la quieren llevar de una sola figura y a ustedes. Ajá, o de una sola figura, este, se la pueden llevar. Bien, entonces. Por aquí, pues, para aquellos que tienen calor, digo, en Ciudad de México anda lloviendo y, bueno, está de bipolar el clima, como raramente lo hace. Pero bueno, hay ventiladores. Este te sale en $85. Ajá. Y esto es lo que tiene que también en la cajita te viene lo que es el cargador o también lo puedes usar con una sola pila. Con pila, ok. Que es como más está cómodo en ese aspecto. Perfecto. También tengo lo que es el cubo. Este, bueno, este cubito es de neón. Este te sale a $96 la caja con $6. Ajá. O tengo este que te viene el cubo igual. Este sale en $240, pero te viene en $12. Ok. Y también está muy llamativo. Sí, el color es totalmente diferente. Sí, son como colores más fuertes, más encendidos. Sí. Tengo lo que es el chicle a $11. Este es el chicle de toques, que es de broma. Bien. Tengo el chicle o la ploma. Vean, esto está como cuando llegas a la escuela y el compañerito va bien dormido. Oye, ¿quieres un chicle para que despiertes y sobres? De que le pase energía, le pasas, ¿eh? También tengo lo que es la cámara, la cámara de burbujas. Ahora sí que es igual, es de luz y sonido. Esa te sale en $60. O el paquete de lentes. Ese también lo tengo en diferentes modelos. Ok. El paquete de lentes está en $65.24. Tengo también lo que es la lámpara. Esa te sale en $150. Tienes ahí varios tamaños, ¿no? Esta te sale en $150 y esta te sale igual en $150. Perfecto. Y la pequeña de acá. Esta chiquita te sale en $192. $192. Mientras banda, ahí para que lo que ustedes requieran ocupen. Ya saben, les vamos a estar dejando el contacto del WhatsApp. También que manejas bastante aquí. Son los montables. Estos están en $140. También trabajo los de tela, que eso los doy en $170. Ahorita no tengo un inflado a la mano, pero también salen muy bonitos. Ok. Este veo que el unicornio está un poco más pequeño que el dinosaurio. Ambos están en un precio. Sí, nada más que el unicornio no está muy inflado, por lo menos que yo meto y saco, pero este también es un poco... Nada más le echan un poquito más de aire. Ajá. Ah, perfecto. Está excelente. Entonces queda también $140. $140. Mira, la neta está rifado el precio, ¿eh? Está rifado. Y por acá tienes algo de... Pelota. La pelota la tengo... Bueno, el balón este chiquito lo tengo en $240. $240 con 5 piezas. ¿Vale? Y también, bueno, esta pelota es de luz, así por pieza te salen en $16 pesos. Ok. Y tengo lo que es este, todo tipo de pelota, esa te sale así por red te salen $40 pesos. Ok. Y por ciento este, que está en $600, $600, o sea que sale a $6 pesos, o sea más barata por ciento. Claro. Tengo de diferentes, tengo unicomio, dinosaurio, también tengo lo que son las de Worldlighter. Vean por aquí se ven. ¿Es el único personaje que tienes, infantil? Este, así, sí. Se puede decir que así de un personaje, es un personaje específico. Sí. Ok, vean. Ya hice de aguacate, también tengo de números, cuando no quieren como especificar para los niños. Ok. También rifa, manda. Y bueno, hay lisas, obviamente, totalmente. Y también tengo lo que son las... Las de luz, ¿no? La, este, la de luz, no, esta es este, neón. Ajá. Es igual que la de luz, pero la otra es más, este... Ahora sí que es así, prende de noche y esta nada más es un brillo un poquito más de noche. Ah, ok. Ok, perfecto. ¿Esta en qué precio está? Esas están en $45, con seis. Con seis, bien. También lo tengo desinflado por dos años. ¿Y ese qué precio tiene? Este, la tengo en $72, la económica y esta te sale en $84. Hay algo de planilla, ¿no? Sí, la planilla, como la planilla de Blackberry, la tengo en $78, con $12. Ajá. La del espejito la tengo en $45, con $20. Tengo lo que es la planilla de hidrogel, de pistola de hidrogel, esa te sale en $40. Tengo la de balí, que te sale igual en $40. La de balita amarilla, que igual es pistola, te sale en $45. Ok, ¿y la de dardo? La de dardo te sale en $40 y la otra es un poquito más grande y esa te sale en $45. También tengo, bueno, esta granada es la grande, esa te sale en $35. Esa te sale en $35 y te trae lo que son $12. Este te trae 12 piezas y esta es la chica y esa te trae $30, igual te sale en $35. Ah, ok, excelente. Tengo lo que es la pelota de lluvia, esa te sale en $35, te trae $20. Esa muñequita es para vestir, también es de aroma, esa te sale en $80. Perfecto. Tengo ese lego en planilla, te sale en $40. Tengo crescencio de tres piezas, esa te sale en $35. En maromero también te sale en $35. Perfecto. También tengo lo que es el crescencio con hidrogel, ese te sale en $22. $22 pesitos. Este cocodrilo, o bueno, lagartija más bien, está en $45. O este de personajes, igual está en $45. Te viene el LOL, a los Iron Man, Goku, diferentes, Buzz Lightyear, todo eso. Ok. Personajes infantiles. Este te sale en $35. El globo chillón te sale en $35. Tengo la mano chica o la mano grande en $35. Este es $95 con $12. Y tengo este que te sale en $110 con $12. Ok. También tengo lo que son las rifas. Bien. Estas te salen en $90. Y esta, la sorpresa, te sale en $40. Te viene juguete chino y juguete nacional. Ok. ¿Cuánto está? Esa te sale en $40. O la planilla de acuarela también tengo. A $45 con $15. Excelente. Está súper, súper rifado. Vean, esta es otra planilla igual de la sorpresa. Tan rifada, ¿sí? Y de este lado tengo lo que es el globo loco, que te sale en $35. Tengo esta planilla de balín. Esa te sale en $45. En $40, perdón. Está en $40 con $20. También tengo lo que es el zumbador chico. Te sale en $40. Tengo dos planillas de imán. Esta solo te trae $20, $25. Y la otra te trae $30. Esta te sale en $40. Y la que te trae $30. Están en $45. También tengo lo que es la pluma invisible. Claro, ya saben. Esa te sale en $42 la planilla. Ok, esa trae solo $12. $12. Este, tengo el Crescencio. Esa te trae $20. Es en $35. Ajá. El paracaídas lo tengo en $40 con $20 paracaídas. Perfecto. Tengo lo que es la patineta. Esa es la de plástico. Te sale en $45 con $24. Y entonces por aquí tienes también estos. Son las libretitas mágicas. Este. Tengo las libretitas mágicas. Esa te sale en $40 con $20. También tengo lo que es la pistola con reguilete. Esa te sale igual a $40. Tengo la planilla de patineta con lija. Esa te sale en $60. Y la camarita de... Esa camarita te sale en $78. Te proyecta lo que son... Son 10 imágenes. Perfecto. Lo que trae. Y la planilla de Crescencio. Esa te sale en $45. Pero ese ya sí está bien grandote. Eso. Y sí crece la verdad. Lo doble, lo triple de lo... Del tamaño que viene ahí. Lo que son ellos. Ese te sale... Ese reloj con balín. Ajá. Te sale en $40. También tengo lo que es el tumbador. El grande, ¿no? El grande. Y ese ya te viene con luz. Ese te sale en $65. Perfecto. Y por allá veo que tienes una planilla de stickers, ¿no? De stickers. Para vestir. Esa te sale en $35. Te vienen lo que son $20 stickers. También tengo la pistola de proyector. Esa te sale en $65 con $20. O ese carrito... Ahora sí que es un rompecabezas en $3D. Ok. Son de carrito. Esa te sale en $45. Y el avión te sale en $65 con $30 aviones. Bien, entonces... También tengo lo que es la planilla de pony. Y en $150 con $16. Y entonces también trae como que varios accesorios, ¿no? Sí, accesorios. También te trae cosas escolares. También tengo lo que es la Dita. El Haga. Esa te sale en $145 con $20. Y el blade de botón. Este te sale en $60 con $20. Y el Lego... Este te sale en $80 con $20 legos diferentes. Tengo este de soldaditos. O también tengo de dinosaurios. No, manita, así como ya les habíamos enseñado, pues, slime de los granotes, también manejas otro mucho más pequeño, ¿no? Sí, este slime, este slime tengo, slime chiquito. Este te sale a $4.50. Tengo de diferentes modelos. Tengo como bobesponjas, gatitos, dinosaurios, ositos, abejitas, los minions, tarritos de miel, tengo lo que son patricios, heladitos. Todos estos te salen en $4.50 a $96 por caja. Ya por caja te sale a $4 pesos. Así que también la caja te la puedo dar subsidia por $96. Orale. Te la pueden llevar la caja, te trae $24 y tú puedes escoger los 24 modelos diferentes. Bien, entonces, está súper chido porque así se llevan, pues, de todo. Ajá, ya no se llevan de un solo modelo, se pueden llevar de diferentes modelos. Vean, aquí les estoy mostrando algunos de los que les manejan. Pero todos están súper, súper rifados. Tengo estos tarritos de miel. Como estos se los llevan un poquito más para las escuelas, ya que no tienen como una figura específica. Y ya los míos también ya no se pelearían ni nada de ellos. Claro, vean, los que traen como los chochitos, ya saben. Sí, tengo corn y sus chochitos, así como el patricios, puro diamantina. Y bobesponjas, hasta tres modelos tengo de diferentes. Perfecto. Y bueno, banditas, recuerden que esto es Juguetería Bruno. Ellos están ubicados en esto que es el Mercado de San Ciprián. Recuerden que el metro más cercano es Candelaria, de la línea 4. E igual, bueno, es la nave naranja. Y de aquí van a poder encontrar todo este tipo de mercancía. Recuerden que también, pues, ellos los pueden atender aquí en tienda. En un horario de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para que, pues, los visiten, manda. Y, bueno, si son foráneos, ya saben, mándenles un mensajito. Claro que los pueden atender por medio de este numerito que está aquí. Y bueno, sin más, espero este video les haya gustado. Les sirva muchísimo. Y, por supuesto, regálenos un buen like. Activen la campanita y suscríbanse al canal. Yo soy Chino. Nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye, bye.